El futuro es una aventura incierta. Uno aprendió, aprendí, saliendo por América Latina, por Europa, por África. Uno aprende que el futuro nadie lo sabe. Uno aprende que no hay determinismos. Uno creía que el capitalismo se pasaba al socialismo, y el socialismo se pasaba a una sociedad sin clases. El derrumbe en el 89 nos mostró que nada está garantizado. Los norteamericanos creyeron que, caído el muro de Berlín, ellos iban a dominar sin problemas. Estamos viendo como las matanzas, las guerras, que esto le está significando. Creo que sí hay que recrear utopías, hay que recrear proyectos. ¡Suscríbete al canal! Faltan 16 minutos para que termine este documental. Este es Peters. El otro es Mercator. En Mozambique y Tanzania. Acá estuve. Sí, en Tanzania. Ahora una amiga mía va a Mozambique. No, estuve a Zimbabue, Tanzania, Kenia, Gabón, Angola, acá. Sí, porque cada vez que uno viaja, tenés que ponerte. Bueno, después dieron la vuelta. No, mi nombre. Todos quieren estar arriba. No, mi nombre. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La perplejidad que te ve el prejuicio antiislámico, la perplejidad que te da que en Israel hagan un muro y dividan de esa manera, bueno, a uno lo hace meditar y mucho. Y sobre todo que no haya oposición de largo plazo como para crear una alternativa distinta. Bueno, a veces a uno te deja muy perplejo. Lo que no tiene que hacernos es hacernos bajar los brazos. Uno en una época pensaba que en 150 años íbamos a vivir muchísimo mejor. Hoy, por suerte, somos todos más cautelosos. Quizás vivamos mejor, quizás vivamos peor. Pero esto quizás nos ayude para ser más felices ahora. De disfrutar más ahora. De saber que nada ni nadie nos puede predeterminar. Y de acá a 150 años nos comprenderán como somos, con nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Pero también con nuestras virtudes. Y con esas ganas que hoy tiene la enorme mayoría de argentinos y argentinas. De salir de este proceso de decadencia. De salir de este proceso de destrucción. Y bueno, y darnos algunos lujos, algunas felicidades, algunos gozos, algunos placeres. Falta nueve minutos para que se termine este documental.